Este año celebramos un 8 de marzo diferente, pero si cabe más reivindicativo, porque la pandemia está afectando más a las mujeres por su mayor presencia en los sectores más golpeados como el turismo. La pandemia pasará y 2021 será el año de la recuperación del turismo en los viajes y las mujeres queremos liberar esta nueva etapa, queremos estar en los puestos de decisión de las empresas turísticas y de las instituciones. Somos un gobierno comprometido con la igualdad de género, no sólo por una cuestión de justicia social, también porque tiene una contribución positiva en la productividad en nuestra economía. La incorporación plena de las mujeres al mercado laboral significaría un incremento del 15% del PIB en nuestro país. Todos estamos convocados a trabajar por la incorporación del talento femenino en todos los ámbitos, en el político, en el social, en el económico. El Consejo Mundial de Turismo y Viajes debe ser un reflejo de una industria que es diversa, que es inclusiva. Y os felicito por la iniciativa de empoderamiento de las mujeres que va a contribuir a dar visibilidad a muchas mujeres líderes en el sector y a transformar las estructuras de poder para que haya más participación de las mujeres. Gracias Gloria por tu liderazgo y a todas las mujeres del sector del turismo y los viajes por trabajar cada día por la igualdad de género. Podéis contar conmigo para avanzar en este ilusionante desafío, porque ha llegado el momento de que las mujeres lideremos el turismo.